Esta canción con mucho cariño para todos mis amigos que me están viendo Esta canción titulada Flor de Ritama con mucho cariño para todos ustedes La canción titulada Flor de Ritama con mucho cariño para todos ustedes La canción titulada Flor de Ritama Donde la sangre del pueblo ahí se derrama Allí mismitos florece amarillito Flor de Ritama Amarillito amarilleando Flor de Ritama Allí mismitos florece amarillito Flor de Ritama Amarillito amarilleando Flor de Ritama Allí donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora Allí donde sus faldas se hacen mujeres, sus niños tienen que ser hombres antes de ser niños Allí amarillito amarillito amarilleando crece la flor de la retama Para mi querida Wanda le canta Jan Franco Bustíos Vega con mucho cariño Por cinco esquina titulada Flor de Ritama Van a matar campesinos guantinos de corazón amarillito 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 amarilleando Flor de Ritama La sangre del pueblo tiene rico perfume La sangre del pueblo tiene rico perfume Carajo, carajo, carajo a polvora y dinamita Carajo, a polvora y dinamita Muchísimas gracias